Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, buenos días. ¿Cómo están todos? Empezamos una nueva semana de trabajo. Espero que en casita todos estén bien de salud. Espero que se estén cuidando mucho. Ya saben ustedes niños que en casa, ya saben ustedes niños que en casa tienen que seguir manteniendo una buena higiene, un buen lavado de manos con agua y jabón. Y ustedes parecen familia, personas de salud que están saliendo a trabajar, a comprar. Ya saben ustedes sus precauciones. Muy bien niños, solamente les voy a decir ahora que siempre tenemos que restar, siempre tenemos que orar por nuestra salud y por todas aquellas personas que están pasando algún momento de tiempo. Muchas personas que han perdido muchas familias y tenemos que darle mucha fuerza. Tenemos que también pedir. Primero, como les dije, pedir por nosotros, por nuestra familia y siempre pedir por nuestros hermanos. Muy bien niños, entonces, continuando con nuestras clases virtuales, empezamos una nueva semana. La última semana de septiembre, la última semana de nuestro segundo trimestre y ya empezamos también en octubre. Empezamos también nuestro último trimestre, que es el tercer trimestre. Muy bien niños, entonces el día de hoy tenemos el curso de matemáticas. ¿Y qué tenemos que trabajar? Bueno, en el curso de matemáticas nosotros más que todos estamos trabajando lo que es el libro. Así que hoy vamos a continuar con nuestro libro de matemáticas para trabajar las páginas de 140, 41, 42 y 41. ¿Y cuáles son los temas que vamos a trabajar en nuestro libro? A ver, así que mucha atención, ¿qué es lo que vamos a trabajar en nuestro libro? Dice, calculamos sumas en el curso de matemáticas. Vamos a calcular sumas en este curso de matemáticas. Como les dije, tenemos los textos que trabajamos. Tenemos acá, que me dice en la página 240. Página 240, ¿qué me dice? Calculamos la suma. Suma en el tablero de valor posicional. Ya sabemos que nuestro tablero de valor posicional, como su mismo nombre lo dice, es para ubicar los números según la oposición que tiene el número, ¿no? Nuestro tablero tiene unidad y tiene decenas. Ya sabemos que empezamos a sumar por las unidades, empezamos a restar también por las unidades. Muy bien, acá tenemos el número 34. Tres decenas. Sabemos que siempre vamos a formar grupos de 10. Siempre en nuestro libro y en todos vamos a formar grupos de 10. Y cada grupo de 10 es una decena, otra decena y otra decena. Acá me dice 34 más 12. Tres decenas. Uno, dos, tres. Cuatro unidades. Doce. Una decena y dos unidades. Vamos a sumar horizontal y vertical. Entonces, cuatro más dos. Empezamos a sumar y empezamos a ubicar los números. Cuatro más dos. Cuatro más dos. Puedo sumar cuatro más dos. Cuatro unidades más dos unidades. ¿Cuánto es cuatro más dos? Cuatro más dos. ¡Ey! Muy bien. ¿No? Y tres más uno. Tres más uno. ¿Cuánto es tres más uno? Tres más uno. Cuatro. Muy bien. Tres más uno. Cuatro. Siempre tratando cuatro. ¿Cuánto me salió? Cuarenta y seis. ¿No? Vamos a ubicar bien los números. No nos vamos a hacer, a colocar mal el número. Cuatro más dos. Seis. Y tres más uno. Cuatro. ¿Cuánto me salió? Cuarenta y seis. Muy bien. Entonces pasamos acá. Cuarenta y tres. Una, dos, tres, cuatro. Cuatro decenas serían cuarenta. Cuarenta y tres más veinticinco. Uno, dos. Diez más diez, veinte, veinticinco. Sumamos. Sumamos, sumamos. ¿Cuánto es? Tres más cinco. ¿Cuánto es tres más cinco? ¿Cuánto es tres más cinco? A ver. ¿Cuánto es tres más cinco? Primero las unidades. Tres más cinco. Ocho. Muy bien. Tres más cinco. Ocho. Ahora decenas. Cuatro más dos. Cuatro más dos. Seis. Cuatro más dos. Seis. ¿Cuánto me salió? Sesenta y ocho. Cinco. ¿Podemos sumar? Mis, ¿puedo sumar? Tres más cinco, ocho. O cinco más tres. Dos más cuatro, seis. O cuatro más dos. Seis. Sesenta y ocho. Sumamos acá. Veintiséis. Veintiséis. Veintiséis más veintiuno. Veintiséis más veintiuno. Sumamos. Seis más uno. Igual. Sumamos unidades. Sumamos unidades. Seis más uno. Seis más uno. Siete. ¿No? Muy bien. Seis más uno. Siete. Dos más dos. Dos más dos. ¿Cuánto es dos más dos? Cuatro. ¿Cuánto me salió? Cuarenta y siete. Muy bien. Aquí me voy ahora. Cero más tres. ¿Cuánto es cero más tres? En el cero no hay nada. Cero más tres. Cero más tres. ¿Cuánto es cero más tres? Tres. Tres. ¿Y tres más uno? Tres más uno. ¿Cuánto es tres más uno? Cuatro. Muy bien. Tres más uno. Cuatro. Entonces podemos también sumar unidades y decenas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y tres. Ahora. Cuatro más dos. ¿Cuánto es cuatro más dos? Cuatro más dos. Cuatro más dos. Cuatro más dos. Seis. Dos más uno. ¿Cuánto es dos más uno? Sumamos. Dos más uno. Tres. Ahora. Treinta y seis. A ver acá. A ver. Sumamos las decenas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarenta y uno. Cuarenta y dos. Cuarenta y dos. Cuarenta y cinco. Voy a sumar acá. Mis, podemos sumar acá. También puedes sumar tus decenas y unidades. ¿Y cuánto es? Cuarenta y cinco. Sumo todas las decenas. Hay cuatro decenas que serían unidades. Cuarenta y cinco. ¿Listo? Bien. También salió bien. Uno más cuatro. Cinco. Tres más uno. Cuatro. Sumo. A ver. ¿Cuántas decenas hay acá? Cuenten todas las decenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y en siete decenas, ¿cuántas unidades hay? Setenta. Setenta. Setenta y uno. Setenta y dos. Setenta y tres. Setenta y cuatro. Setenta y cinco. Acá ubico los números. A ver. Acá no tengo los números. Ubico los números. A ver. ¿Cuántos números hay acá? ¿Cuántos haría acá? Cuarenta y tres. Entonces, subico acá. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. ¿Más cuánto? Cuarenta y tres. ¿Más quién? Cuarenta y tres. ¿Más quién? Cuarenta y tres. ¿Más quién? A ver. Cuarenta y tres. ¿Más treinta y dos. Contamos. Treinta y dos. Más treinta y dos. Estoy sumando. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro decenas. Tres unidades. Uno, dos, tres. Tres decenas. Dos unidades. Entonces, sumo. Tres más dos. Cinco. Mis. Y cuatro más tres. ¿Cuánto me sale acá? A ver. Tres más dos. Cuatro más tres. Bien. Y tres más dos. Cinco. ¿Cuánto salió? Cinco. ¿Cuánto me salió? Setenta y cinco. Correcto. Setenta y cinco. Muy bien. Cuarenta y seis. Sesenta y ocho. Cuarenta y siete. Cuarenta y tres. Treinta y seis. Cuarenta y cinco. Setenta y cinco. Y acá me falta. Sigo ubicando los números. Sigo ubicando los números. Aquí cuento. Uno, dos, tres. Treinta y uno. Treinta y uno. Treinta y uno. Muy bien. Más. ¿Más quién? Más quién? Treinta y uno. Más quién? A ver. Cuento. Dos decenas son veinte unidades. Y seis unidades son veinti-seis. Más veinti-seis. ¿Cuánto me sale? Tre más dos. Cinco. Y seis más uno. Siete. ¿Cuánto me salió? Cincuenta y siete. Muy bien. Ah, no se olviden ubicar acá también los números. Hay que ubicar bien los números. No se olviden de ubicar los números. Por acá también hay que ubicar los números. A ver, ¿cuánto era por acá? ¿Cuánto era? No se olviden ubicar acá los números. A ver, ¿cuánto era? Cuarenta y tres más treinta y dos. Cuarenta y tres más treinta y dos. Muy bien. Y acá también tengo que ubicar los números. ¿Cuánto era? Treinta. Acá primero las decenas. Y acá treinta más. Y acá treinta más quién? Treinta más cuánto? Más. Acá. Cuarenta y cinco. ¿Cuánto era? Cuarenta y tres. Cuarenta y tres, ¿no? Cuarenta y tres más treinta y dos. Y acá es treinta y uno más veintiséis. Treinta y uno más veintiséis. ¿Correcto? Muy bien. Entonces era así. Cuarenta y tres más treinta y dos. Y treinta y uno más veintiséis. Seis más uno, siete. Trema dos, cinco. Trema dos, cinco. Cuatro, cinco, seis. Siete. Entonces sumamos. Vertical y horizontal, ¿no? Horizontal y vertical. Ubicamos también los números. Muy bien. Entonces, continuamos con el siguiente ejercicio. Ahora acá contamos. Aquí ustedes cuentan. A ver, cuentan. ¿Cuántas decenas? Igual. Igual. ¿Cuántas decenas y cuántas unidades? ¿Cuánto me sale ahí? ¿Cuánto me sale ahí? A ver. ¿Cuánto me sale por ahí? A ver. Seisenta y tres más quince. Igual. Ubica. Igual. Igual trabajas acá. Acá también dice, escribe los bloques de las decisiones y unidades en el tablero de valor. Posición. Nada. No te olvides lo que tienes que trabajar. Acá arriba tenemos sesenta y tres más quince. ¿Te olvides? Sesenta y tres más quince. Sesenta y tres más quince. Y sumamos. Sumamos unidades. Cinco más tres. Ocho. Seis más uno. Siete. Cinco más tres. Ocho. ¿Cuánto me salió? Setenta y ocho. Ubico acá también los números. Sesenta y tres más setenta y ocho. Igual. Igual. Acá también sesenta y tres más quince. Sesenta y tres más quince. Muy bien. Sesenta y tres más quince. Y acá también ubico los números. No se olviden. Aquí me sale veintidós. 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 Más cien. Más cinco unidades. Solamente cinco. ¿Hay decenas? No, no hay decenas. Como no hay decenas, no pongo decenas. Aquí es veintidós. Aquí hay un número que se está imputando, veintidós, veintidós, más cinco. Este número de acá tiene que irse de acá. Un, más cinco. ¿Por qué cinco? Porque solamente serían cinco unidades. No hay decenas. Como no hay decenas, entonces sumo. Muy bien. Entonces ahora sumo. Sumo primero las unidades y luego las decenas. Cinco más dos. ¿Cuánto es? Sumo acá. Cinco más dos. Cinco más dos, siete. Ok. Vamos a tomar acá bien. Entonces no se vaya a equivocar. Cinco más dos, siete. Y este dos no se puede quedar solito arriba. Este dos también se baja, ¿no? Este dos se baja. Dos. Muy bien. Este dos baja. Y. Bien. Vamos a colocar bien los números, ¿ok? No vayamos a equivocar. Y después, este dos nunca se queda solito arriba. Ese dos baja. Corre. Muy bien. ¿Cuánto me salió? Veintisiete. No se olviden de colocar los números y de resolver todos los ejercicios. Veintidós más cinco. Cinco más dos, siete. Y acá igual. Acá es mucho más fácil. Cuentas tus decenas, cuentas unidades y colocas el número. Decenas, unidades y colocas. Siguiente. A ver. Siguiente ejercicio. Igual acá. Coloca los humanos en el tablero y haya el número. Cuarenta más veintiuno. Ubicas. Ubicas. Cuarenta más veintiuno. Ubicas. Cuarenta más veintiuno acá. A ver. Vamos a ubicar el número. Igual acá. Para poder trabajar. Si no, no vamos a poder trabajar. Cuarenta más veintiuno. Ubico el número. Y sumo. Y hay el resultado. ¿Cuánto es acá? Cuarenta más veintiuno. Cuarenta. Siempre no se olvide. Más veintiuno. Unidad con unidad. Y luego hay el resultado. Cuatro más dos, seis. Cero más uno, uno. ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto me salió? Sesenta. Uno. ¿Ok? Y así vas resolviendo todos los ejercicios de esta actividad. Colócalos sumándose en el tablero y haya las sumas. Cuarenta más veintiuno. Doce más treinta y seis. Setenta más cinco. Y ocho más cuarenta y un. Dice. Resuelve las sumas. Esta suma, ya sabes. Realiza la suma reemplazando las figuras por los números. Por ejemplo. ¿Cuánto vale el cuadrado? A ver. ¿Cuánto vale el cuadrado acá? El cuadrado. ¿Cuánto? El rectángulo. Trece. Entonces acá vas a poner trece. Trece. Más. ¿Cuánto vale la estrella? Más veinticinco. Trece más veinticinco. ¿Cuánto es el resultado? ¿Cuánto es el resultado final? Cinco más tres. Ocho. Uno más dos. Tres. Treinta y ocho. Treinta y ocho. Y se acabó. Y así va resolviendo. ¿Cuánto vale el triángulo? Treinta y tres. ¿Cuánto vale el rectángulo? Más trece. ¿Cuánto vale el círculo? Cuarenta y cuatro. Más veinticinco. Acá trece más treinta y tres. Ok. Muy bien. ¿Y la siguiente? A ver. ¿Y la siguiente? Completa las sumas que tiene los cinco. Busca los números para completar. Cinco. A ver. Acá. Vas a completar. Tengo el cinco. Cinco. Busco un número que sumado más cinco me dé siete. Cinco más ¿quién? Cinco más dos. Muy bien. Y uno más. Uno más uno. Entonces busco. Busco los números. Busco los números para que me dé el resultado. Uno más uno. Muy bien. ¿Cuánto es acá? Busco el resultado final. Muy bien, niños. Entonces, es lo que vamos a trabajar el día de hoy en matemáticas. Estamos reforzando, calculando sumas. Hemos visto que tenemos la página 240, 241, 242 y 243. Entonces, muy bien niños, ahora les voy a mandar sus fichas para trabajar en su cuaderno. Los niños que tienen su texto, pues trabajen su texto, no hay ningún problema. No vuelvan a copiar nada en el cuaderno. Trabajen directo en su cuaderno de libro. En su libro. Los niños que tienen su libro, trabajen en su libro, no hay ningún problema. Los niños que no tienen el texto de matemáticas, simplemente trabajan sus hojas, que lo pueden imprimir, así como están trabajando los niños hasta ahora. Y tenemos cuatro páginas, 240, 241, 242 y 243. Muy bien niños. Entonces, a trabajar. Esto ha sido todo por hoy. En nuestro curso de matemática. Muy bien. Que tengan un excelente día. Saludos. Cuídense mucho. Y ya saben, no salgan de casa. Y lo que ahora tenemos que hacer es mucha higiene. Mucho lavado de manos con agua y jabón. Muy bien niños. Cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana.